¿Quieren hacer así con la manita? Yo creo que sí se puede dejar, o me pueden dejar aquí en el chat, perfecto, buenísimo, gracias por dejarme saber. Entonces, bueno, muy emocionada porque hoy vamos a tener a una súper invitada, que me imagino que los que están aquí conectados es porque la quieren y la admiran al igual que yo, y queremos escuchar un poquito más de su historia porque muchos de nosotros ya conocemos su libro, aquí lo tengo conmigo, el fabuloso Efecto Pancho, y estoy segura que algunos de ustedes no solamente han leído el libro, sino que también han tenido oportunidad en el 2014, cuando Pancho fue a Venezuela de conocerlo, así que sabemos quién fue el inspirador, sí, correcto, la Biblia, la Biblia, el inspirador de toda esta historia, pero sabemos muy bien los que conocemos a Pili que su afición por el ser humano y por la persona y por conectar con la gente, pues va mucho más allá de Pancho. Así que vamos a indagar hacia atrás y conocer un poquito más quién es Pili y para entender por qué Pili hace lo que hace hoy en día, y por qué ese afán de educarse constantemente, de dar clases, de estar ahorita haciendo su doctorado y los diplomados, o sea, es una mujer pues imparable, imparable, así la definiría yo. Vamos a ver si ya va a entrar, aquí está Pili, aquí está entrando, estamos todos muy, muy emocionados de darle la bienvenida. Pili, creo que te tienes que poner en video, no sé si yo te tengo que dar a ti el... Sí, tienes que darme acceso, mi corazón. Ok, ya te voy a dar acceso. ¿Cómo estás? Aquí todos contentos, esperando escucharte. Ay Dios, qué compromiso. ¿Cómo te doy acceso? Porque eso sí no sé hacerlo, vamos a ver si puedo. Panelistas, Pili, aquí estoy, make a host. Change role to attendee, allow to record, rename, put on hold. ¿Será que te tengo que hacer host? A ver. No, no hace falta. Bueno, como quieras, cariño, sí, 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 sí. O te pongo... Es que creo que tienes que prender el video. Déjame darle otra vez. Aparece apagado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me logras ver o no me logras ver a mí? Perfecto, guapísima. ¿Cómo se te volvió a apagar? No, aquí estoy, aquí estoy. Ok, ok. Ahorita, déjame ver si podemos dividir la pantalla, porque eso sí no... Merge to meeting window, a ver si así es. No. ¿Me oyes? ¿Me sigues oyendo? Se ven las dos. Ah, mira, aquí nos está... Gracias, Luis. ¿Ah? Sí, Luis. Luis Euleste nos está diciendo que nos... Gracias. Pili, guapísima. Hola, mi arma. Bueno, cachicamos diciéndole a Morrocoy con Chubo. Aquí estaba comentándole minutos antes que entraras lo emocionada que estoy de tenerte y estoy segura que así como estoy yo tan emocionada, pues todos estos, hasta ahorita vamos 23 personas que están entrando, pues están aquí porque son fans tuyos. Yo sé que la palabra fan no te encanta, pero podemos decir que somos fans tuyos porque porque te queremos, porque te conocemos, porque hemos seguido pues una trayectoria tuya increíble, has sido en muchos casos profesora de nosotros en la universidad. Bueno, por lo menos fuiste profesora mía y conferencista y tienes un largo camino todavía por recorrer, así que yo creo que pasan las presentaciones. Pues creo que sí pudiese, para la gente que de repente pudiese no conocerte, explicar un poco quién es Pili, lo voy a resumir porque si no es muy extenso hablar de tu currículum profesional porque, pues como digo, has hecho una larga carrera y sigues haciendo una larga carrera en el mundo corporativo. Pero bueno, estudiaste nutrición y dietética en la Universidad Simón Bolívar, a quien llaman la casa que vence las sombras. En la Universidad Central. En la Universidad Central, perdón, en la Universidad Central de Venezuela. Y también estudiaste en la Universidad Simón Bolívar dos especializaciones, una en psicología e hiciste luego una MBA en España, las cuales tú dices aquí o tu bio dice que las cuales te abrieron el mundo a lo que verdaderamente es importante, la gente. Pero yo estoy segura y lo vamos a descubrir hoy, que tú lo tienes clarito desde que eras niña, que la importancia de la gente. Y ya van a entender por qué decimos esto. Actualmente, pues estás haciendo tu doctorado, que sé que estás estudiando muchísimo y llevando un trabajo extraordinario, haciendo tu investigación acerca de esta empresa que amas y que admiras y que nos has enseñado también a querer que es sapos. En la Universidad Simón Bolívar, esta investigación dirigida a estudiar las estrategias de las organizaciones de servicio, el amor y la lealtad hacia sus marcas. Bueno, hoy estaba leyendo un poco la biografía de Tony, Tony Hich, que no sabía que había fallecido. Y luego me cuentas un poco, que parece que fue algo inesperado, pues obviamente. Pero bueno, ya hablaremos de él. Y ha sido becada en la Universidad de Harvard en dos oportunidades a través del programa para profesores iberoamericanos del Real Colegio Computense. Por lo cual también quiero que nos cuentes la anécdota que está en el libro acerca de tu breve encuentro con el Homeless en el café. Con Michael, sí. O sea que para poder entender que Pili no solamente estudia dentro de la universidad, sino fuera, va haciendo radiografía en la calle de la gente con la que te topas y con la que te encuentras y de la cual puedes aprender. Eso es una gran lección de vida. Sí, sin duda, sin duda. Actualmente es consultora en el área de mercadeo y coordina el Diplomado de Gerencia de Empresas de Servicio de Sendeko, de la UNIMED. Dicta mercadeo deportivo en el Diplomado de Gestión Deportiva FIFA y ha sido invitada a dictar conferencias sobre el tema a universidades en nueve países. Si más no me equivoco, estuviste en Sudáfrica. Sí, sí, estuve en Sudáfrica, en Abu Dhabi y ahora recientemente hace tres semanas, al principio de este mes, en la Universidad del Cairo, pero esta sí fue online. Justamente el día después que hicieron la Parada de los Faraones, yo decía, Dios de mi vida, yo hubiera podido estar ahí en la Parada de los Faraones, que los sacaron de un museo e hicieron un trayecto de cinco kilómetros para llevarlo a otro museo. Eran 22 momias, 18 reyes y cuatro reinas. Yo lo vi por YouTube y decía, pero qué impresionante esto, Dios mío. Y parece mentira, yo hubiera podido estar ahí porque al día siguiente yo tenía la clase y tuve la clase, pero bueno, desde aquí, desde mi estudio hermoso, bello, porque me hubiera encantado poder ir allá, ¿no? Bueno, lo maravilloso de la tecnología, lo maravilloso de, no sé si agradecérselo a la pandemia, porque obviamente no estamos tampoco en posición de agradecer tantas desgracias que han ocurrido y ojalá pronto esto acabe porque se están perdiendo vidas, de verdad, cada día y nos cuesta entenderlo. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, a mí me dolió muchísimo saberlo y aprender que este, bueno, aprender porque lo leí que este fin de semana murió Laureano Delgado, él fue gerente, manager de nuestro querido Edgar Ramírez, de Eli Bravo, de Sumito Esteves, una persona muy querida que hizo un trabajo enorme también con la Fundación UNICEF en Venezuela, fue una persona, tuviste oportunidad de conocerla en alguno de nuestros eventos y fue alguien que a mí particularmente me enseñó mucho y sobre todo lo que es la parte humana, una persona humana sin precedentes y lamentablemente fue una víctima de esta terrible enfermedad que, no sé si se puede decir que ha traído algo bueno, ¿no? Cuando hablamos de que la pandemia ha traído esto, lamentablemente nos deja aprendizaje como todo, ¿no? Y tú muy bien lo dirás porque quiero empezar por quién es Pili. Vamos a ir un poco atrás para entender por qué Pili hace lo que hace hoy en día y por qué ese amor y esa pasión al servicio que nos transmites todos los días, no solamente a tus alumnos, sino a la gente que te escucha cada vez que te toca dar una conferencia. Entonces quisiera empezar por ahí y de repente puedo empezar por una anécdota que tienes en tu libro, ya al final, prácticamente de los últimos dos capítulos, donde hablas de cuatro historias que marcaron tu vida cuando estabas en tu noveno semestre. Bueno, este es uno que te pasó en tu noveno semestre estudiando nutrición y dietética y es Vanessa. Llamaste Vanessa porque muchos nombres probablemente no recuerdas o por temas de anonimato, pues obviamente no queremos revelar, pero llamaste a Vanessa. Así que quiero entender qué representó Vanessa en tu vida. Wow, bueno, pues ante todo, Tamara, gracias por este espacio tan bonito de permitirme iniciar contigo este proyecto. Ya hemos iniciado juntas no sé cuántas cosas y le pido a Dios que sean muchas cosas más por arrancar y por no solamente arrancar, sino que también hemos tenido oportunidad de ver muchas cosas que van creciendo con el tiempo y cada vez podemos tocar más almas y permitir también que almas nos toquen a nosotros, que yo creo que eso es parte importante de lo que venimos a hacer los seres humanos a este plano. Y eso fue lo que me pasó a mí con Vanessa. Vanessa que además no puedo decir los nombres de los pacientes. Vanessa fue un regalo que me mandó Dios porque me puso el mundo al revés completamente y fue quizá uno de los primeros amaqueos biopsicoexistenciales para saber quién soy y qué es lo que voy a hacer en el mundo. Y entonces además en aquella época, te estoy hablando de 1993, en aquella época la gente cuando estudiaba una carrera, tu posgrado tenía que ser de la carrera que tú estudiaste. O sea, tú estabas loca o en drogas o tenías algún problema grave en tu vida si se te ocurría estudiar algo diferente. Y el día que yo conozco a Vanessa, a ver, los que no han leído la historia de Vanessa, Vanessa era una paciente que me acuerdo clarito pesaba 32 kilos. Y yo le estaba haciendo la entrevista clínica, la entrevista médica y estaba llenando su historia médica y yo lo único que hacía era preguntarme ¿por qué esta niña no come? Bueno, era una pava grande, una pava grande, podría tener 18, 20 años, por ahí. Y pesaba 32 kilos. A ver, yo mido unos 70 y peso 60 kilos y tengo mi carnita, pues. Ahora imagínense a esta niña que pesaba 32. Eso era huesitos y órganos, prácticamente, ¿no? Ahí no había nada de grasa. Estamos hablando, lamentablemente, de una paciente con anorexia. Y yo estaba escribiendo y le hacía preguntas que tenían que ver con su sistema gastrointestinal y con otros sistemas. Y yo decía, no entiendo, no entiendo por qué no come, por qué ella no come. Y yo recuerdo que tenía una compañera al lado, nosotros normalmente íbamos ya, cuando estás en noveno semestre, haces tu trabajo tú solo, ¿no? Porque estás a punto de graduarte. Porque además, ahí empezó el pensamiento tan, tan, tan... En noveno semestre ya estás chingo porque te llaman licenciado, ¿sabes? O sea, ya estás harto, harto, ya tienes 22 años, 23 años, y como que, brother, supéralos, sí, soy bachiller. Ya no me sigas llamando bachiller, porque me saca la piedra que me llames tú bachiller. Soy bachiller desde los 17 años, como que ya... Entonces estás chingo porque te llaman licenciado, ¿no? Ves tu nombre en la bata y estás chingo porque te ponga LIC punto, antes de tu nombre, ¿no? Licenciado. Y esta chica hizo que la posibilidad de que me llamaran licenciada me diera terror, porque me di cuenta que yo no sabía nada de mi carrera. Si yo no era capaz de entender a una paciente con anorexia, ¿cómo yo iba a ejercer mi profesión de nutricionista dietista? Y entonces, evidentemente, ahí empecé a atar cabos. Entonces pensé, si yo no sé qué hay en el cuerpo, en el alma y en la mente de un anorexico, no sé lo que hay en el cuerpo, en el alma y en la mente de una persona obesa o de una persona con cualquier otro trastorno alimentario que complique su condición física o mental o viceversa, o esa condición mental haya afectado su condición física. Entonces, por supuesto, entré en crisis y me decía, yo ya no quiero que me llames licenciada porque me da miedo, porque siento que es una enorme responsabilidad lo que está en mis manos, que es, primero, una de las máximas de la facultad de medicina de cualquier universidad que se respete, que es primum non nocere, primero, no hacer daño, que yo creo que debería ser una máxima de vida, debería ser una máxima del mercadeo a nosotras que nos vincula tanto, Tami, y a mí, este tema del mercadeo, y me atrevo a decir además, ponerle nombre del buen mercadeo, ese primo non nocere siempre debería estar presente. Y Vanessa hizo de este libro, le dedicas también un capítulo en tu libro, porque fue un profesor que te habló, puedes contar un poco, porque es que todo en tu vida al final termina relacionándose una cosa con otra para hacer lo que haces, y por eso es que sacas el efecto Pancho, porque el efecto Pancho es tu esencia, Pili. O sea, el efecto Pancho eres tú. Y es algo impresionante porque en el efecto Pancho, uno lee entre líneas, lee tu vida. Porque inclusive, hoy que te pregunté de la historia de tus abuelos, está Rosario en el efecto Pancho. Hablas de tu abuela paterna que fue la telefonista, no sé si se recuerdan los que hayan visto la chica de los cables. La chica del cable. Pues es increíble como esta, a lo mejor por eso es que te pasa esa situación con Vanessa, esa situación de decir, ya va, yo estoy en el camino que quiero estar, pero no es el camino que quiero seguir. Quiero entender más allá qué es lo que le dice a Vanessa, ¿correcto? Tal cual, y fíjate que inclusive, yo ese día decidí que mi primer posgrado iba a ser en psicología, y me dijeron de todo, porque tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Tú eres nutricionista, tú vas a ser nutricionista, tú tienes que hacer un posgrado de nutrición. Y dije, pues no, y menos mal que yo me hice caso a mí misma, y de hecho, no solamente la primera especialización, sino la segunda, también fue en psicología, y nunca trabajé finalmente con pacientes anorésicos, ni bulímicos, ni obesos, pero después de entender lo que hay detrás de estas enfermedades tan particulares, si ya los respetaba, desde ese primo uno nocere, pues aprendí a respetarlos mucho más, porque son seres que necesitan ser atendidos y entendidos, y eso es servicio de tu amada. Qué bonito, qué bonito, Pili. Y es cierto, porque al final tú no te sentiste capaz, porque tú decías, con nutrición y dietética, yo no voy a poder ayudarla. O sea, la tengo que ayudar desde otra forma, o tengo que buscar la manera. Hoy en día hay muchos más estudios, me imagino que tampoco en esa época, pues no conocíamos tanto de la enfermedad. Hoy en día sé que hay mucha ayuda a ese nivel psicológico. Me recordó leyendo el libro que hay una chica que yo admiraba muchísimo, que algunos de ustedes seguramente se recordarán de ella, en nuestra época de los 80, que era de los carpenters, que murió de anorexia. Ahorita se me fue el nombre de ella, pero para mí era impresionante ver una foto de ella con un vocerrón, y no pesaba nada, y al final acabó con su vida. ¿Quién sabe lo que estaría pasando por dentro de esa niña para hacer eso? Y bueno, los temas que vivimos. Pero bueno, el hecho es que quiero ir atrás y aprovechar que estamos hablando de Rosario, y que me cuentes un poquito tu vida familiar y tu historia familiar. ¿De dónde vienes? Y aprovechar que Rosario es la mamá de tu papá, pues empezar por la historia de tu familia, de tu padre. Bueno, imagínate tú. Para mí esa es una historia bellísima. Es una historia que honro cada vez que puedo, porque yo creo que el honrar de dónde vienes te hace mejor ser humano hoy, ¿no? Mi abuela sí, tal cual, era una de las chicas del cable. De hecho, ella era la única chica del cable en un pueblo de Galicia. Mi abuela era asturiana, fregada doña Rosario, ¿no? Pero bueno, ya con decir asturiana, yo creo que expliqué todo, ¿no? Gente muy buena, pero también con un carácter fuertecito, pues. Y mi abuela trabajaba 14 horas diarias, ¿no? Y yo estaba haciendo ejercicio anoche, ahora como tengo el horario todo volteado hasta para hacer actividad física, lo tengo al revés y salgo con mis perritos a caminar a las 10 y media de la noche. Y regresamos a veces a las 12, a las 12 y media, en un sitio seguro. No se preocupen, en un sitio seguro. Y estaba pensando, madre mía, pero yo estoy como doña Rosario trabajando 14 horas diarias, ¿no? Y lo más importante es que me lo disfruto. Dentro de esas 14 horas diarias, yo puedo hacer así y veo al Ávila. Aquí tengo el Ávila. Aquí tengo Bosque Virgen, atrás. Y a ver, mi padre llegó de España antes de los 20 años. Y el primer país que él tocó fue República Dominicana. Mi papá fue recogevate. Imagínense ustedes un español. De hecho, mi padre no es gallego, mi padre es de León. Pero mi padre es el mayor de cuatro hermanos. Entonces, él nace en León, se mudan a Galicia. Y mis tres tíos, dos de ellos que en paz descansen, todos son gallegos. Los tres son gallegos, ¿no? Entonces, imagínense un español que lo único que sabía era jugar fútbol, de recogevate. Él decía, bueno, esto es el trabajo que hay, chévere. Y papá, para mí, ha sido un ejemplo de vida bárbaro, Tamara. Porque me acuerdo que él una vez nos contaba que lo picó un alacrán porque él vivía en un sitio cerca del campo de béisbol y su mesita de noche era un guacal de madera al revés, ¿no? Y ahí ponía una velita. Y entonces, y el piso era de tierra y lo picó un alacrán. Entonces, que él no sabía qué hacer, pobrecito. Estaba desesperado y súper adolorido. Papi es bachiller contable, pero papi es una persona que habla cinco idiomas. Él dijo, yo quiero aprender cómo se aprenden los idiomas. Se fue seis meses a Trinidad y Tobago. Aprendió inglés, pero con A+, en todas las calificaciones. Y él dijo, ya sé cómo se aprende un idioma y ahora papi habla cinco idiomas. ¿No? Entonces, en casa no había lujos, pero todas, todas las enciclopedias salvar, papi y mami nos las compraban. Y papá se ponía, pero no sabes, atravesado. Cuando le preguntábamos, estábamos haciendo las tareas del cole. Y papi, ¿cuál es la capital de tal país? Se bajaba los lentes y decía, ¿para qué? No puedo decir la palabra, pero ¿para qué? Y están las enciclopedias en la biblioteca. ¿Para qué? Busquen, busquen. Que para eso están ahí, hombre. Que no le voy a durar toda la vida. Pero, ¿sabes? De esos padres que jamás escatimaron información, que jamás escatimaron educación. Y la historia de mamá en ese sentido, que además la rescato porque es hermosa. Mamá, por la guerra. A ver, mi padre es del norte de España. Mi madre del Mediterráneo. Mi madre es Alicantina. Y lamentablemente... Pero, Pini, te voy a interrumpir porque quiero rescatar algo interesante de tu padre antes de ir con tu madre. De tu padre también aprendiste lo que es el servicio. Porque, si más no recuerdo, me echaste un cuento que quiero que cuentes hoy a la audiencia. Que tu padre era agente de seguros y lo que hacía cada vez que llegaba a la oficina en la mañana temprano. Seguros, en varias compañías de seguros. Gracias a Dios, pues, papi. Yo creo que con su manera de servir, pues, a papi le fue muy bien. Y fue mi gran maestro de servicio. Y él, de hecho, a los mejores corredores de seguros, las compañías donde él llegó a trabajar, pues, le tenían una oficina en el penthouse. Pero él también llegó a un momento donde ya estaba muy mayor y no quería seguir trabajando tanto. Y dijo, yo necesito trabajar para comer y ser feliz. Ya está. Y él llegaba antes de las seis y media de la mañana a la previsora. Y cuando el vigilante le abría la puerta, él hacía el café en producción. Es decir, él no era empleado de la previsora. Él era corredor de seguros. Y él era el que hacía el café. Es decir, cuando los empleados de la previsora llegaban, ya a Luis Modroño les había hecho el café. Y así es papi, ¿no? Papi es una persona muy particular, con un humor que no deja títere con cabeza. De hecho, cuando el pueblo donde mis papis viven ahora, si de repente pasan dos días y por ahí no pasa Luis Modroño, le tocan la puerta de la casa y le dicen, mire, que nadie nos ha hecho reír allá. Que, por favor, por favor, tiene que pasar usted por allí, ¿no? Y sí, sin duda, en la época en que yo acompañaba a papi a visitar a sus clientes, de broma había fax, de broma. Y recuerdo, estando yo de nueve, diez años, ni fax había. Y papá iba a los clientes, los visitaba, les explicaba, les llevaba el cheque. O recogía el cheque de la prima, lo llevaba a la compañía. Es decir, siempre estaba dispuesto a resolver todo este tema que implicaba el tema de servirle a sus clientes, ¿no? Entendiendo que también la compañía de seguros era su cliente. Y la verdad que papi llegó a tener una cartera muy, muy, muy bollante. Me atrevo a decir por el tema del servicio y porque siempre estuvo dispuesto a ser un hombre justo, un hombre honesto, un hombre que era conocido, de hecho, en las compañías de seguros, por lo honesto que era y por el mal carácter que podía llegar a tener cuando las cosas injustas eran las que sucedían, ¿no? Qué bonito, qué bonito recordar. ¿Y cómo conoces tu papá, tu mamá y dónde? Bueno, eso es una historia muy chévere. Papá regresa a España, después vuelve a Venezuela y en ese segundo viaje, en barco, papá le puso al ojo a la flaca más bonita del barco. Y la flaca más bonita del barco se llamaba Isabel. Mi papá mide como unos sesenta y algo y mi mamá mide como unos setenta y dos. Entonces, y pregúntame, él dijo, no, esa flaca es para mí, vámonos. Y en una de esas, él la sacaba a aislar y se movió mucho el barco y en eso ella se echó para atrás. Pero no sé cómo fue la cosa que ella estaba dando una vuelta, no sé cómo es la cuestión, que él la agarra para que no se caiga y se quedó como con tres botones del vestido de mi mamá en la mano. No, entonces te puedes imaginar en aquella época, uf, cómo es posible, Dios bendito, en los cincuenta y tantos, cincuenta y cortos, ¿no? En la década de los cincuenta. Y bueno, nada, después tuvieron una relación de seis meses. Y mi mamá le puso el ultimátum a mi papá y le dijo, o nos casamos o me voy. No, no, nos casamos. Porque además mami era una mujer. Y alguien la vio y se la querían llevar de modelo a Estados Unidos. En esa misma época donde ya ellos iban a cumplir como que sus seis meses de noviazgo. Y papá dijo, no, esta flaca me la llevan a Estados Unidos y yo me quedo sin flaca. Claro que sí, Isabel, vamos a casarnos. Y bueno, ya estamos hablando de una relación de sesenta y dos años con sus altos y sus bajos. Con dos hermanos, son tres en total. Yo soy la menor de tres. Yo soy la menor de tres, sí. Y tu mamá, tu mamá llega como a Venezuela, porque me imagino que en ese momento estaba llegando ella a Venezuela. Pero tu mamá también tiene una vida un poco complicada y difícil en España. En una situación de guerra que le afectó no solamente a ella, sino a la familia, a tu tía, que también fue como una madre para ti. Amén, que siempre la recuerdes, en alegrías. Y todo eso pues formó a la Pili, que es hoy en día. Pero remontanos un poquito atrás. Esa vida en España, esa guerra tan dura. Estábamos hablando que compararla o no con el holocausto. Creo que sí fue un tema, no sé si se puede comparar o no, pero ¿por qué no? Claro que sí, porque al final fueron momentos muy difíciles y hambre y situaciones de guerra y gente presa que no debía estar presa y familias separadas y gente que mataban porque sí. O sea, fue una situación muy, muy difícil y que los dejó con marcas. Absolutamente, absolutamente. Mamá también es la menor de tres. Alicante, sí, Alicante de Valencia, la comunidad valenciana. En la época en que mami era muy chiquita, como les comento, siendo la menor de tres, pues en Alicante matan a un general de Franco y sitían la ciudad, ¿no? Nada entra, nada sale. Y eso incluía, evidentemente, alimentos, ¿no? Mi familia, los rosasorianos, pues no eran familia de dinero, pero bueno, tenían sus joyas. Y llegaron a cambiar las joyas por tocino y por chocolate, ¿no? Bendito sea Dios que el clima en Alicante es muchísimo más benévolo que en otras partes de España y no hizo tanto frío. Pero mamá y mi tío, mi tío es la persona justamente que Pancho me pone ese camino tan fácil de poder ir a visitarlo en el cementerio porque mi tío Pepito, él muere en México. Y Pancho fue el que me permitió justamente llegar al cementerio, al cementerio donde estaba enterrado mi tío, mi tía María de los Ángeles y mami, llegaron a comer piel de papa, solo cebolla, porque no había más comida, ¿no? De hecho, mi mamá tuvo tosis renal, tosis renal, es que, a ver, lo que sostiene al riñón son las glándulas suprarrenales, pues de alguna manera están como en el espacio, ¿no? Por decirlo así. Y las glándulas suprarrenales es grasa. El cuerpo es tan sabio, y mira, de verdad, la gente que no cree en Dios o no cree en un Dios, en un ser supremo, muy superior al ser humano, tiene que saber de anatomía y tiene que saber de fisiología, porque ahí va a empezar a creer en que solamente algo muy superior a nosotros nos ha podido crear. Esa es una de las últimas grasas que se pierde en estados de emaciación. ¿Para qué? Para garantizar funcionamiento renal. Mamá llegó a tener un nivel tal de desnutrición que perdió la grasa de las suprarrenales y tuvieron que operarla para poderle poner el riñón nuevamente en su sitio y los médicos le dijeron, hija, la única manera de que usted se cure es que coma. Entonces, no es casualidad que yo sea nutricionista, aunque no ejerza mi carrera, porque, como bien dice mi bio, descubrí otras maneras de alimentar al ser humano, ¿no? Yo no me puedo separar de la importancia de nutrir, de alimentar, de amar, ¿no? Porque nutrir es una manera de amar, sin duda. Y cuando muere mi abuela, que en paz descanse, mami era muy pequeñita, muy pequeñita. Mami no llegaba a los cinco años. Y mi abuela muere de hambre. Sí. Sí, mi abuela muere de hambre. Es duro, además, ¿no? Sí, es muy duro y para mí fue una mujer que... Yo no la conocí, pero yo siempre he pensado que yo la tengo tan cerca a ella que, cuidado, si es uno de mis ángeles de la guarda. Porque, además, el color de los ojos de ella era un color como muy particular y el color de mis ojos son exactamente iguales a los de mi abuela. Y me cambian con los estados de ánimo el color de los ojos como mi abuela. Entonces, de alguna manera, yo siento que dentro de mí hay un pedacito importante de mi abuela. Y mi bisabuela, ante esta situación, que muere su hija, ella dice, yo tengo que buscar la manera de salir adelante con mis nietos. Y empezó a recoger pétalos de flores del piso. Y con eso hacía perfumes. Y los vendía. Y con eso, pues, podían comprar alimentos, claro, al que pudiera pagar por esos perfumes, ¿no? Entonces, yo creo que, y esta es una de las grandes invitaciones, Tamara, que es invitar a la gente a que conozca un poco más de sus historias. Porque seguro que al conocer un poquito más de sus propias historias familiares, les va a permitir agradecer más, les va a permitir perdonar más y de corazón. Simplemente, vas a tener respuesta a preguntas que te has hecho en algún momento. O vas a tener la capacidad de hacerte nuevas, buenas preguntas, ¿no? Y poder honrar ese espacio. Precisamente, la idea de indagar en tu historia es por ese afán tuyo de la importancia de las personas, la importancia de la gente, la importancia del ser humano y, sobre todo, la importancia del ser humano dentro de las corporaciones. Porque lo decimos siempre, las corporaciones están hechas de seres humanos y los seres humanos no somos máquinas, somos seres pensantes. Y tenemos que saber y entender de dónde venimos para saber por qué hacemos lo que hacemos o para qué. Permíteme cambiar el por qué, el por qué, todo esto en honor a Pili, deben leerse el efecto Pancho, porque como lo dijo aquí alguien que te sigue, ahorita voy a buscar quién fue, que el efecto Pancho para nosotros es una Biblia. Y es verdad, es una Biblia, es un estilo de seguir trabajando en nuestras organizaciones. Es una forma de ver a la empresa como una continuidad del hogar. Es el deber de la empresa de seguir educando a su gente. Y creo que eso es algo que no se puede cortar. O sea, tú no puedes decir, y más hoy en día, ¿no? Tú misma lo dijiste y tú lo visualizaste en el momento en que te graduaste de profesión y dietética y decidiste cortar y no hacer un posgrado o una especialización en lo mismo y decir, no, yo tengo que aprender más, que abrir mi espectro de visión, porque yo quiero entender a la gente. Entonces, pues es una obligación de las corporaciones seguir educando a su gente. Pero quiero volver a tu historia y quiero que me cuentes esa situación que tuvo tu tía, que también para ti fue como una madre, que le marcó por siempre y que hace pocos años descubriste en un llanto inexplicado. Mi belleza tropical. Qué bonita. Esa historia que tuviste en ese sofá con sofá en su casa, cuando ella inexplicablemente se suelta a llorar a cántaros, tú lo describes de una manera muy fuerte, pero se me quedó muy pegada esa palabra, un vómito de lágrimas. Y entender cómo a veces esas cosas que nos pasan de jóvenes, que a lo mejor nuestra mente bloquea por un tiempo, pero siempre van a estar ahí y en algún momento van a salir. Totalmente, sí. ¿Qué pasó? Mi tía, bueno, mi tía para mí fue una mujer encantadora, una mujer bellísima, una maestra de vida. Ella fue una de las personas que más creyó en mí, por no decir la que más. Ella siempre, nosotros vivíamos en Colinas de Bellomonte, por la calle que sube por Ciudadanesco y ella vivía en Santa Mónica. Entonces ella me decía, se me acercaba al oído y decía, es que la cigüeña se equivocó. La cigüeña tenía que haberse quedado en Santa Mónica y no ir para Colinas de Bellomonte, tan bella. Ella tuvo una hija, parece ser que era una princesa, era una niña hermosa, pero lamentablemente se le murió a los seis meses. Ella era mayor que mi hermano. Mi hermano nació en el 60, mi prima nació en el 50 y tantos, y ella muere de seis meses de vida, era una bebita de neumonía. Y yo sé que a mi tía le quedó ahí un hueco enorme, pero que de alguna manera los sobrinos vinieron a rellenar. Y de alguna manera especial, yo sentí que yo era como que la que más tiempo pasaba con ella, porque además me gustaba estar con ella, me hacía feliz estar con ella, aunque evidentemente en algún momento se nos cruzaran los cables y tuviéramos nuestras discusiones sabrosas, pero sí, no hace mucho. Mi tía se fue a otro plano, hará cuestión de, ya te voy a decir exactamente, cinco años, y era cuestión de 13, 15 años, ella tenía dos sofás en su casa, uno enfrente del otro, y un día ella se sienta en el sofá donde ella siempre se acostaba a ver televisión, y empieza a llorar, y yo me quedo viendo así como, ok, no entiendo, y llora. Y es eso que yo te decía, que son muy fuertes, pero yo sé que ustedes entienden perfectamente a qué me refiero, cuando has vomitado las lágrimas, estás vomitándolas, estás sacándolas, pero del alma, esas lágrimas no vienen de aquí, esas lágrimas vienen del alma, de tu mero centro. Y me dice, es que nunca te he contado, a ver, cuando mi abuelo se lo llevan, la gente de Franco se lo lleva a preso, mi tía le llevaba, la poca comida que entraba en casa, se la llevaban a mi abuelo, para que mi abuelo creyera, imagínate, creyera que en casa había comida. Lo que pasa es que mi abuelo era un hombre muy pila, y evidentemente se daba cuenta. Pero ella, estando en el tranvía, llevándole la comida a mi abuelo, que se la llevaba todos los días, ahí había pan, y ella tenía tanta hambre, tanta hambre, tanta hambre, que agarró un culito de esos panes y se los comió. Y que desde ese momento, ella se sentía culpable. Imagínense, cuando mi tía me contó eso, tendría posiblemente 68 años, 70 años, que ella se sentía muy culpable por haberle agarrado un pedacito de pan a su papá. Le digo, tía, pero por favor, eras una niña. Tía, tenías hambre. Tía, todo esto era un parapeto para que él creyera que había comida en casa y no había comida en casa. O sea, date el permiso de perdonarte, y arriba en el cielo que está tu papi, en este momento, siente el abrazo que te está mandando, porque él no tiene nada que perdonarte. La única aquí que se tiene que perdonar, eres tú misma. Y no seguir sufriendo por algo que pasó hace tantos años. Y que, bueno, tenías permiso de tener hambre, eras una niña. A mí eso me movió tanto. Que decía, Dios, a veces nos quejamos por tantas pendejadas, y me van a perdonar la palabra, que si el caucho, bueno, pana, si se te echó a perder el caucho, ahorra hasta que te puedas comprar un caucho nuevo, y ya está, eso no es un problema, eso lo resuelve y se acabó. Un problema es que se te vaya quedando la vida de a poquito, porque te quedas en situaciones que pasaron en tu pasado, vaya la redundancia, y que no has podido superar. Un problema es tener, es que un familiar se muera ahora sin oxígeno. Eso sí es un problema. Un problema es un familiar que no le puedes dar un medicamento para contrarrestar los efectos del coronavirus, porque no tienes cómo comprarlo. Eso sí es un problema. Y hay que moverse para solucionarlo. Y hay mucha gente que lo ha logrado solucionar. Entonces, Tamara, yo creo que, a ver, tú dices que no hay nada que agradecerle a la pandemia. Yo me tomo la libertad de levantar la mano así, discretamente, y decir, la pandemia nos está enseñando a ser mejores seres humanos. Porque no lo hemos aprendido, carajo. No lo hemos aprendido. Fernando Sabater dice, parece mentira que tengamos que haber pasado más de 2.000 años para darnos cuenta que el otro es importante. El otro es importante, porque en el otro estás tú. Y abandonar al otro es abandonarte. Y no. El encuentro con el otro, por eso es que cuando las personas hacen trabajo social, eventualmente cuando llegan a sus casas, llegan llorando. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen todo. Y se vieron allí. Se vieron allí. Mencionaste. De alguna manera, ¿no? Mencionaste el libro. Mencionaste algo, el libro que leíste, el de la peste, de Albert... Camus. 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 Albert Camus. Camus. Exacto, que es Camus, pero se dice Camus, porque él es Algerio, echaste todo el cuento. Pero sí, en definitiva, si quieres, recapitula y agarra de ahí esa parte que dices donde... ¿Sabes? El dicho que dice, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Pero al fin y al cabo, es lo que ha pasado a lo largo de la historia, que siempre le repetimos. Ay, corazón. ¿Me escuchaste? Sí, no, no escuché nada. Discúlpame, ¿me puedes repetir? Sorry. Hablamos del dicho que no se sabe si se le atribuye a Napoleón o a este filósofo, escritor, español, inglés, que habla de... Si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Entonces, un poco es lo que te pasa cuando lees el libro de la peste, porque te das cuenta que es exactamente lo mismo y que no hemos aprendido nada. Nada, nada. La peste fue escrita hace... De ese libro, porque creo que es importante que muchos de nosotros pues podamos aprender y leerlo y entender que lo que se está viviendo hoy en día, por más que nos parezca ciencia ficción, pasó y pasó de la misma manera hace 100 años. Sí, 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 exactamente. Exacto, si te refieres a la mal llamada peste española, porque esa fue importada de los Estados Unidos, según dicen los entendidos, pero lo que pasa es que fue España la primera que levantó la mano y dijo, señores, se me está muriendo la gente como pollito, así. Y realmente fue algo horrible, y yo no estoy queriendo decir, porque se hayan muerto 3 millones de personas, no, porque si aquí hay alguien que se le haya muerto un conocido, un amigo, un vecino, un familiar, ya la pandemia para ellos pasó a ser otra cosa, pasó a ser algo mucho más complejo de lo que mucha gente ve, así sea una persona, el tema es, ¿hemos aprendido la lección? No lo sé, Tamara, yo creo que no. La peste fue escrita hace 70 años, por Albert Camus, y yo invito a que lean el libro, el libro fantástico, además se lee en dos días, un día si quieres, y yo invito a que hagan el ejercicio de comparar esa argelia que nos muestra el autor versus el mundo que hoy estamos viendo, y la diferencia es ninguna. ¿Cuál es la única diferencia? Me atrevo a decir que evidentemente es notoria la tecnología. Yo di clases en la Universidad del Cairo estando aquí, y eso 70 años atrás hubiera sido imposible, ¿no? Pero, pero, sin duda creo que lo más importante es ese espacio humano, ok, ¿qué hago yo con la pandemia? ¿A quién le sirvo? ¿A quién le hago la vida más llevadera? Y chicos, hay mucha gente que está llena, y todos nosotros en algún momento estamos llenos de unos paradigmas que realmente no suman mucho, ¿no? No, que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda. Miren, yo les voy a decir algo, yo soy católica, y yo creo en la iglesia de Dios, lamento decirles que yo no creo en la iglesia del hombre, porque lamentablemente yo no puedo creer en una iglesia, y soy católica, aclaro, yo no puedo creer en una iglesia que mandó a bendecir con agua bendita el enola gay, el avión que tiró las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, y el sacerdote que estaba bendiciendo ese avión sabía perfectamente cuál era la misión, yo no puedo creer en una iglesia que tuvo la Santa Inquisición, yo no puedo creer en una iglesia que tuvo las cruzadas, pero creo en un Dios, en un Dios bueno, en un Dios que de alguna manera está presente en nuestras vidas, y que nosotros tenemos que honrar también sirviéndole a los demás, y sirviéndonos a nosotros mismos, y ¿por qué tenemos que servirnos a nosotros mismos? Porque nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no tiene, y si tú no puedes ser capaz de servirte a ti mismo, ¿cómo vas a poder servir a los demás? Entonces les hago este comentario, porque hay mucha gente que dice, Pili, yo te voy a ayudar con lo de los perritos, pero no se lo digas a nadie, pero ¿por qué no se lo voy a decir a nadie? Entonces yo les digo, miren, más bien, este, claro, va a depender de cómo cuentes la historia, ¿no? Porque hay gente que necesita vanagloriar, en su bondad, y es ahí, tú dices, bueno, hombre, la verdad es que, hay gente que me dice, Pili, yo te voy a echar una mano con eso, o que oye, Pili, ¿sabes qué? Me estás despertando mi instinto de servir a los demás, hay una vecina, que yo busco colores en ella, y cómo me cuesta, y descubrí, que cuando yo le doy chocolate, empiezo a ver colores, en ella, entonces cuando la noto así, como que más gris de lo normal, su chocolate, y yo me acuerdo una vez, no sé qué le pasaba, tampoco le quise preguntar, si ella no me comentaba, que le regalé una tableta completa de saboy, de esas que son tan, Dios, y las caras que ella puso, fue tan bonita, que dije, me parece que esto es algo bonito, que hay que hacer, y hay que estar atento a lo que sucede a tu alrededor, y más en pandemia, ¿no? Porque además, esta es una persona maravillosa, que yo no sé, si ella sabe lo maravillosa que es, que lamentablemente, en la vaguada de la Guaira, perdió a su novio, que faltaban días para casarse, se dedicó a su familia, y su abuela murió, y su mamá murió, entonces, ya le queda, muy poca familia, entonces, sabes, es estar atento a lo que sucede a tu alrededor, y ese sea un animal, una planta, un ser humano, tú poderlo ayudar, y en el camino, te vas a encontrar a gente, que te va a poder ayudar a ti, porque a veces no es dinero, lo que necesitas, sino ese impulso, de, de, de entender, que tú puedes ser, y somos, todos los seres humanos, somos, eh, eh, personas, que tenemos que prodigar, ese, ese trabajo, que de alguna manera, al, al mandarnos, como ustedes quieran llamarlo, Dios, una energía, lo que ustedes, lo que ustedes quieran, este, nos mandan a este plano, ajá, como que ajá, cuando te vayas, qué le vas a decir al que está allá arriba, qué le vas a decir, que tú dejaste el mundo igualito, que cuando llegaste, brother, no te lo puedo creer, o sea, tienes que hacer algo, especial, diferente, único, memorable, así sea, alimentar un animalito de la calle, recoger un perrito en la autopista, eh, devolverle los colores a la gente con un pedazo de chocolate, que yo creo que no hay nada más, más fácil y sencillo que eso, pero hay que estar consciente del otro, y la otredad es un regalo, que hay que ocuparse y practicarlo a diario, Tamara. Hablando de regalos, me diste el preámbulo perfecto para que cuentes tu historia de niña, porque sé que tus padres, dentro de lo que sabían o no sabían hacer, te dieron mucho, y tú, tú, a pesar de que obviamente tuviste momentos muy dolorosos, tú aprendiste a aceptarlos, aprendiste a, estudiaste para tener las herramientas para perdonar, y eso es algo muy importante, y, y, este, este cuento de los regalos es algo que también te enseñaron, porque me pareció increíble, que a una niña tan pequeña, entienda, de que era, un regalo, que no era, y, 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 cuenta un poquito de eso, Pili. Sí, con gusto, este, bueno, yo, yo siempre he contado que mis papás los agarré, ostinados, casados y sin real, porque bueno, mis hermanos hicieron fiesta en el Orsa, pues, como quien dice, y bueno, cuando yo como de 13 años, levanté la mano así, y dije, bueno, yo quiero estudiar medicina en España, sí, claro, pues era en otra vida mi arma, porque en esta no, bueno, pues, ah, bueno, pues no, este, yo una vez escuché a una psicólogo decir, no hace mucho, que a los niños hay que darle vitamina A, B, C, D, E, todas las vitaminas, a veces por haber, y hay que darle una vitamina muy especial, que es vitamina no, yo recibí vitamina no, hasta, bueno, pues, no sé, me llegó a salir por las horas a la vitamina no, la vitamina no, es cuando tú pides algo y te dicen no, ¿no? Porque de alguna manera, lo que también te están diciendo, es, yo no te lo voy a dar, pero yo no te estoy impidiendo que tú, veas la manera de tú comprarte eso que tú quieres, ¿no? pero esos regalos que se está, a los que se está refiriendo específicamente Tamara, es porque, bueno, en casa, sí, existieron momentos bollantes, pero también existieron momentos muy complicados, y yo estaba acostumbrada a que en mi casa era este regalo o este regalo, y hay tres regalos que a mí me marcaron, y les cuento además, yo no sé si tú Tamara, la condición de salud de mami, lo quieres que comentemos después, o lo puedo comentar de una vez, porque está relacionado con uno de estos regalos, ¿no? Sí, de una vez, ¿ah? De una vez, por favor. Sí, bueno, sí, a ver, una de las, justamente, bueno, Tamara les acaba de comentar de este tema de, 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 de todos estos estudios que he tenido la, la, la maravillosa oportunidad de hacer, que me han dado sin duda la posibilidad de, de, de trabajar mucho el perdón, y mucho la gratitud, este, porque, mami, mami es paciente psiquiátrica, y yo a los 30 años de mí, en mi vida, me enteré que mi mami era paciente psiquiátrica, después de haber tenido una niña, después, mira, yo, yo siempre busqué la manera de darle la vuelta a la tortilla, pero mami nos pegaba mucho, ¿no? Y en un momento, yo me acuerdo un día que yo tenía, ¿se acuerdan de esos peluches que tenían bolitas, 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 bolitas de anime, y yo no sabía coser, yo era muy pequeña, y, y mamá me dio una tunda de palos por las benditas bolitas de anime del, del león de peluche, este, que, que yo decía, yo, o sea, yo, yo sentía que era desproporcionada la cosa, ¿no? Y dice, pero, ¿por qué me pegas? Este, y yo me acuerdo que mi reacción de dolor no fue físico, bueno, más allá de la, de la golpiza que me metió fue que me salieron unas ronchas, unas manchas rojas en el cuerpo, y, y, imagínate tú que veintitantos años después tú llegas a entender, ah, ok, mami tiene un trastorno, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo, entonces ahora te toca, tú decides, y quedarte con rabia, rencor, frustración, o perdonar, ¿no? y agradecer, porque también tengo mucho que agradecer a mami, y una de las cosas maravillosas que yo le tengo que agradecer a mami, es que cuando yo cumplí 10 años, mami había visto una, un joyero, de Hello Kitty, a mí me encantaba Hello Kitty, My Melody, ay, no, no, deliraba con esas cositas, como cualquier niñita de 10 años, y mami había visto un joyero Hello Kitty rosadito, bello, ¿no? Pero yo había visto una pista de carros, y yo me enamoré de la pista de carros, y cuando mamá me dice, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? yo le dije, una pista de carros, mi mamá se quedó así, como, mi hija se volvió loca, ¿cómo mi hija me va a pedir una pista de carros? Yo, mamá, yo ya se lo he dicho, pero creo que se lo voy a repetir la próxima vez que hable con ella, de verdad, porque, ustedes no saben lo que significa para, para, para mí, que mi mamá me haya respetado eso, porque, además, mi mamá, lamentablemente, es una persona que no entiende muy bien el tema, de, de, de hombres con hombres, y mujeres con mujeres, y cualquier otra manera de amar, que para mí es eso, es una manera de amar, entonces, yo creo que mi mamá pensaba que a mí me iban a gustar las niñas, si ella me regalaba la pista de carros, y yo le agradezco muchísimo a mi mamá, a ver, no me gustan las niñas, no, a mí me gustan los hombres, y para mí, yo soy heterosexual, y cuál es el problema, o sea, es como decirle, me gusta el anaranjado, por eso es que respeto también otras formas de amar, porque cuál es el problema, brother, o sea, supéralo, pero que mami me le ha respetado eso, para mí fue súper especial, a los 11 años, este, yo que estaba acostumbrada a, cuando yo le explicaba a Tamara, los regalos de cumpleaños en casa, eran esto, o esto, o esto, o esto, o sea, el y, nunca estuvo presente, yo recuerdo que estábamos en, en Kmart, imagínense ustedes la cantidad de años de esto, y, y papá, me dice, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Entonces, ¿qué te hace falta? Y yo digo, bueno, papi, la casa de, la Barbie, o el carro de la Barbie, o, otra Barbie, o, ropa de la Barbie, eso, y cuando yo me volteo, yo estaba viendo algo en los anaqueles, y cuando yo me volteo, papá había agarrado un carrito, todo lo que yo le dije, estaba en el carrito, o sea, ese momento de ver a mi papá hacer esto, en el carrito, en Kmart, y poner, la casa de la Barbie, claro, era la casa de cartón de la Barbie, pero era la casa de la Barbie, ¿saben? La casa de la Barbie, el, el, corvette de la Barbie, que me acuerdo de la guerra rosadito, ropa de la Barbie, y otra Barbie, eso era así como que, nunca en mi vida a mí me había pasado eso, y, o sea, wow, la, yo, eso jamás lo voy a olvidar, y eso han pasado ya, Dios mediante este agosto, 40 años, Tamara, y me pareció tan hermoso y tan bonito, Dios, que yo esa noche no dormí, pensando en lo bonito de eso, y, y, y qué rico, ¿no? Que papi me hubiera regalado eso, y el diciembre siguiente, no, perdón, el diciembre de ese año, las cosas, pues, no estaban realmente tan bien, y me regalaron un, una caja de, de verol, de colores, y un sacapunta, la menor, y entonces, todos preocupados, ¿no? Pero creo que ya volviste, ah, perdón, perdón, continúa, la caja de colores, y el sacapunta, que si más no recuerdo, era, de carrito, era un casco, era un casco de moto, era un casco de moto, sí, porque además era el que tenía el recipiente más grande, entonces, ese era el, el, el regalito, ¿no? Y, y ellos todos preocupados, porque estaban tristes, porque yo salía muy bien en mis notas, y decían, tú mereces mucho más, pero no te podemos comprar más, y entonces yo me quedaba así, como que, pero no pasa nada, no hay ningún problema, ¿no? Y, y qué bonito, el, 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 ese regalo, para mí fue tan especial, como todos los, y, del cumpleaños pasado, ¿no? Con el tema de la Barbie, que son momentos que yo creo que hay que atesorar con todo el cariño del mundo, así te hayan regalado lo que te hayan regalado, y, y chicos, para cerrar este tema de, de, de mami, wow, de verdad que fue una situación muy fuerte, porque más a mami, le diagnosticaron un tumor benigno en el cerebro, hace unos 20 años, exactamente 20 años, y fue muy duro, porque su condición psiquiátrica se exacerbó, no, no les voy a contar la historia, porque es absolutamente triste, y no quiero que nos conectemos con esa tristeza, además que ha sido algo que yo he trabajado mucho, y yo ahora me conecto simplemente con el perdón, y con la gratitud, porque estando en terapia, por supuesto, tuve que ir, por mucho tiempo a terapia, y, y yo bendigo el día que decidí hacer, estas especializaciones en psicología, porque me abrió la mente entender muchas cosas, ¿no? sobre todo a pedir ayuda cuando la necesitas, y ya les voy a contar por qué, que esa es otra historia, sí, sí, y esta es una historia que además quiero contar, porque está vinculada con mitología, ¿no? para explicar un poco de por qué las personas que trabajamos en el área de medicina, nos dedicamos a sanar, cuando realmente nosotros somos incapaces de sanarnos, por nuestro quirón herido, y yo ahí sentí que el día que yo me di cuenta, de que yo perdonaba a mi mamá, porque decidí quedarme con esa mamá, que me hacía las arepas espaciales, imagínense ustedes, mi mamá me hacía unas arepas, este, que yo le ponía, yo le decía que eran los planetas, ¿no? unos planetas espaciales, entonces le hacía unas pullitas a las arepas, ¿no? y en esa época mamá nos las freía, miren, yo soy nutricionista, nutricionista, pero no hay nada como los fritos, sinceramente, el que inventó el air fryer, lo amo, y ese pana hay que darle un premio Nobel de la paz, por favor, así que, ay, mamá agarraba dos tenedores, y se quemaba las manitos para no machucarle las pullas a mis planetas, de arepa, pana, eso es amor, entonces yo le dije al terapeuta, brother, no te veo más, y no sabes cómo te agradezco esto, porque me acabo de hacer el click, el gran proceso humano, me di cuenta, que me quedo con la mamá, que me hacía las arepas fritas, interplanetarias, me quedo con la mamá que me hizo mi vestido de novia, me quedo con la mamá que a los 12 años me dijo, ah, tú quieres que te trate como gente grande, ok, pues la gente grande, se limpia su cuarto, se lava su baño, y se limpia su ropa, se lava su ropa, así que yo a los 12 años aprendí todo eso, las primeras veces me quedaron horribles, las primeras lavadas que yo hice, Dios mío, yo no sé qué arte tenía para que el tufo que tenía en esas camisas, oliva peor después de haberlas lavado, pero aprendí a los 12 años a lavar, a limpiar, aprendí a cocinar, me quedo con esa mamá, me quedo con esa mamá que me agarró la manito, y me enseñaba que M con A es más, y cómo escribirla, yo decidí quedarme con esa mamá Tamara, mi mamá no escogió un trastorno psiquiátrico, ¿qué salud mental le puedo pedir yo a mi mami cuando ella era una bebé y se le murió en la guerra a su mamá? Coño, hay que ser de palo, ¿sabes? para no conectarse empáticamente con una situación como la que ella vivió, y si me preguntas qué siento por mi mamá hoy, amor, amor, no puedo sentir otra cosa. Y Pili, es impresionante tu historia porque eso nos permite entender por qué haces lo que haces, y por qué tu afán de enseñarnos la importancia que tiene el ser humano y la persona dentro de las organizaciones, y la importancia que es ver más allá de lo obvio, saber más allá, indagar un poquito más, y hacer esa conexión emocional con tu gente, con tu gente que al fin y al cabo está contigo trabajando todos los días, y es maravilloso porque el que te conoce el que te ha visto en clase el que ha visto lo emocional que eres, hoy ahorita tienes lágrimas en el ser humano tan excepcional que eres y al fin y al cabo tú no nada más eres un ser humano excepcional, sino que tú logras extraer lo excepcional en cada ser humano que toca tu camino y eso es algo que has aprendido y que quieres que la gente aprenda. Ese yo creo que ha sido el afán tuyo de nosotros poder entender que cada ser humano es especial y que cada ser humano es capaz de dar lo mejor de sí y que somos responsables de que ese ser humano dé lo mejor de sí. Y creo que ese ha sido el mensaje que tú nos has tratado de transmitir y la gente que te sigue transmitir en las organizaciones. Yo creo que por eso es tu afán de hacer esta especialización en tu doctorado ahorita con esta empresa que tanto admiras y que tanto llama la atención que es Zapos, porque lo ha entendido de una manera como la entiendes tú, de ese amor y esa lealtad por las marcas, al fin y al cabo es ese amor y esa lealtad por el ser humano. Entonces me encantaría cerrar y luego aprovechar que gente te quiera preguntar, porque tampoco no me quiero extender, cada uno tiene su tiempo, el tiempo es algo que tenemos que respetar y más hoy en día, donde el tiempo es un factor fundamental en las tareas que cada uno tiene y hay que respetar esos tiempos. Ese mensaje que puedas darle tú a esta generación futura de relevo que agarra este mundo, pues obviamente convulsionado con una pandemia, un mundo que tiene una revolución tecnológica acelerada, porque se aceleró con todo este proceso y entender un poco qué podemos hacer desde nosotros o esta generación, para hablar de la generación que viene a tomar este mundo y por qué no, a veces también, lo repito, porque lo dije el domingo pasado en una entrevista, por qué no también a nosotros, porque hoy en día con estas migraciones nos ha tocado emprender a muchos y hacer trabajos que a lo mejor no nos tocaría hacer a los 50, a los 60 años y pues tenemos que también ser jóvenes, entonces a lo mejor también tenemos que recibir ese consejo. Así que por qué no, ese consejo que nos puedas dar y luego quiero hacerte una última pregunta. No, con gusto, claro que sí Tamara. Bueno, yo antes de comentar eso, yo quiero decirles que para mí darles clase a Tamara Casab fue un regalo, un regalazo, que me permitió mi siempre querido y respetado Luis Maturén, que además me dio la oportunidad de dar clases en este programa tan espectacular, que la mitad de los profesores eran españoles y la otra mitad, Luis decía, la otra mitad son venezolanos, digo, no Luis, esto es un trabuco lo que tú estás haciendo, porque la mitad de los profesores son españoles y la otra mitad somos hijos de españoles, así que esto es una españolada completa, completa. Sí, bueno, resulta que Tamara en mis 20 años dando clases ha sido la única persona y Tamara de eso ha pasado tiempo y más nadie lo ha hecho, yo tengo que echar esta historia además. Déjame contar, porque es fabulosa. Tamara entró en un trabajo espectacular, pero yo les dije, yo voy a evaluar ortografía y reacción y Tamara tuvo algo así como tres detallitos, yo por eso le puse 19. Y ella me devolvió el trabajo, me pidió disculpas y me devolvió el trabajo, me dice, yo ya sé que la nota está puesta, pero tú mereces que yo te entregue algo pulcro, porque tú lo mereces y porque de alguna manera yo también lo merezco, así que por eso te vuelvo a enviar el trabajo. Chicos, yo tuve que pedir revisión de notas y dije, yo a esta criatura le tengo que poner 20, por Dios, ella no merece el 19, ella merece 21, 22, por encima de la nota. Ha sido la única alumna en mis 20 años dando clases que ha hecho eso. La nota yo sé que está puesta, Pili, pero es que esto es lo que tú mereces y es lo que yo merezco. Y es así, y por eso es que tú siempre vas a ser un alma joven, cariño mío. Pero fíjate que es interesante lo que estás diciendo, porque no me lo quiero tomar personal, me da mucha pena lo que acabas de hacer, pero quiero rescatar algo que dijiste, que puede ser que está en, ahorita los que nos están oyendo, puede ser nuestra misión, de sacar lo mejor en el otro y porque tú te lo mereces. O sea, alguien que te da tanto, como en este caso fuiste tú como profesora, que nos entregaste todo en el momento que fuimos tus alumnos, pues te merecías que nosotros te demos lo mejor. Y creo que eso es una lección de vida, Pili. Es una lección de vida para la gente, para tus alumnos, para los empleados en una empresa. Para una empresa, tener los mejores empleados significa ser el mejor empleador. Sí, sin duda, y jamás perder todas esas aristas. Yo conozco una Tamara, y me voy a tomar la libertad de compartir esto, conozco una Tamara que está fajada, montando un evento que venía a Cala, pero un momentito que hoy es viernes y tengo que comprar pescado para mis hijas, porque es lo que ellas quieren comer hoy. Y yo me quedaba viendo a Tamara y decía, qué mujer, para qué increíble es esta mujer. Está trayéndose a Cala a Venezuela. Y está diciendo, un momento, porque tengo que ir a comprar pescado. Eso está genial, pana. No es que desatendió el evento de Cala, no. Es que además de hacer un evento pulcro, que creo que aquí posiblemente hay gente que estuvo en ese evento, que quedó espectacular, Esa noche tus hijas comieron pescado. Y eso es lo que a ti te hace única, Tamara. Inspirando al humano hacia el éxito, se llamó ese evento, y precisamente es porque conectamos en esa parte de entender que las corporaciones están hechas de gente, y que el ser humano no lo puede separar de su labor en su hogar, o lo que es en su vida, y lo que hace en la empresa. Probablemente tú puedas tener horarios, tú puedas tener prioridades. He aprendido a lo largo de estas entrevistas que estoy haciendo en mi espacio como Tamara Casap, que se llama Historias que Contar, muchísimas cosas, y una amiga en un momento dado dijo, que la vida va cambiando tus prioridades. Y sobre todo nosotras mujeres, pues que tenemos a veces el privilegio de ser madres, pues tenemos que cambiar nuestras prioridades, y trabajamos, y también nos tenemos que dedicar a la casa y a los hijos, y tenemos que entenderlo. Y es algo que es importante, el tema de las prioridades, y saber que tienes obligaciones, y que tienes que cumplir con todo, y lo que no puedas hacer bien, mejor no lo hagas. Eso también creo que es una buena lección. Deja que otros hagan el trabajo. Se te va a quemar. Sí. Hay que tener cuidado de tratar de hacer mucho, porque si no, pero Pili, aquí te agradezco las palabras que hayas tenido para conmigo, pero no eran la idea. O sea, no quería que pasara esto, porque me da mucho miedo. Y lo que quiero es, pues, hacerte brillar hoy a ti, porque te lo mereces, y porque eres un ser humano que admiro profundamente, y que sé que muchísima gente que te está escuchando en este momento, tiene la misma y profunda admiración por ti. Este libro es, creo, la segunda vez que me lo leo, porque me la volví a leer hoy, para tenerlo fresco, para poder tener esta conversación contigo. Hay muchísimas cosas que me gustaría conversar. Lo que necesito es que la gente lo compre. Voy a hacer la propaganda, la publicidad. Y qué te puedo decir, Pili, me encantaría entender más allá de lo que está escrito aquí, esa misión de vida que tienes tú y de la gente hoy en día habla tanto del tema del servicio y de entender por qué a pesar de que estamos en un mundo que viene a la inteligencia artificial, donde ya las máquinas son prácticamente las que nos dominan, donde ya vamos a tener carros que manejan solos, donde tenemos ya ni siquiera buscadores de Google escritos, sino ya le hablas a Alexa, o no sé cómo se llama la de Google, pero ya hablas con una máquina y haz lo que tú quieras. Ya inclusive, más allá, tenemos inclusive máquinas que logran entender cómo nos sentimos y que nos hacen compañía. De hecho, hay un estudio que está llevando esos robots geriáticos para que hagan compañía a los abuelitos, para que sea entonces ya no un ser humano, sino una máquina, y que puedan tablar conversación, inclusive jugar un dominó o un ajedrez, que ya lo vemos como se hace ahorita. Pero hay algo que la máquina y la tecnología no pueden suplantar, que es el ser, eso que está aquí, que va más allá de la ciencia, y que es esa combinación que tú bien la expones en tu libro cuando hablas de arte y ciencia, y que es un 50-50. Entonces, entender un poco cómo no perder dentro de las corporaciones esa esencia y ese amor al servicio que al final va a ser el elemento diferenciador. Totalmente. Y por eso es que respeto tanto propuestas como la de Zappos, donde el ser humano es el que marca la diferencia. Y cuando tú ves las organizaciones que los indicadores claves de gestión están enfocados netamente en cómo ganar más dinero, brother, pero espérate un momento, si te paras un momento y entiendes que hay del otro lado y generas empatía y generas otredad, no te da la cabeza para pensar que puedes llegar a producir más dinero. Zappos ha llegado a vender 28 millones de dólares en 24 horas, pana. Vendiendo, qué sé yo, Nike de 90 dólares y blusas de 50 dólares. ¿Sabes? Hay que vender muchas blusas y muchos Nike para llegar a 28 millones de dólares, ¿no? Y lamentablemente sí, en agosto del año pasado Tony había renunciado a ser CEO de la empresa, muy joven me parece a mí, pero bueno, posiblemente llegó donde él consideraba que había llegado y ya, ya era suficiente. Y hay un accidente, él muere en un accidente, no ha quedado del todo claro qué fue lo que pasó allí, pero sí, lamentablemente en noviembre del año pasado él, bueno, abandona este plano, él muere y, pero creo que dejó un legado bárbaro, Tamara, creo que dejó un legado bárbaro, yo lo pude conocer y conocerlo a él fue como conocer a cualquier persona que está aquí, ¿sabes? O sea, era una persona tan sencilla, tan, tan... Yo cuando lo conocí estaba en un jean y una franela, una franela de algodón de sapos. Y él de vez en cuando decía, ay, dame acá, eso es cerca... Yo agarraba el carro y él repartía las cajas de zapatos. O sea, y era el CEO de la empresa y el dueño, porque cuando pasaba eso no lo había comprado todavía Amazon. Entonces tú dices, sí se puede hacer, ¿no? Y hay muchas organizaciones que ya están despertando a esta esencia, a esta congruencia, por favor, porque lo que se nos está pidiendo es congruencia, ¿no? Y puede coexistir un flujo de cajas muy bonito, sin duda, con el reconocimiento de mantener la esencia de lo humano y el reconocimiento de poder reflexionar. Yo aquí veo a muchos de mis alumnos y qué alegría poderlos ver aquí y les digo, si tú quieres saber de mercadeo, tienes que saber de filosofía, de antropología, de sociología, de psicología. ¿Y por qué de filosofía? Y la tomo con pinzas, porque tienes que aprender, en mercadeo tienes que aprender a hacerte buenas preguntas. Y las buenas preguntas no son solamente aquellas que te generan buenas respuestas o te dan una respuesta que te funcione. Las buenas preguntas son aquellas que te generan buenas, nuevas preguntas. Y en eso te ayuda la filosofía, de una manera súper especial, ¿no? Entonces, oye, creo que hay tantas cosas bonitas por hacer y esta pandemia nos enseñó también que la vida se puede ir así, pero así. Entonces, ¿qué legado quieres dejar? Creo que es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿no? Yo parto del hecho, como les dije, creo en Dios y yo no muevo un pie sin agradecerle por un lado y decir que ilumine mi camino, sin pedirle que ilumine mi camino. Y siempre he pensado que cuando la gente se muere, pues bueno, Dios la recibe con su mejor botella de vino, ¿no? Va a ser la mejor botella de vino para todo el mundo. Pero bueno, esa es la que yo voy a compartir con Dios. Entonces, él va a sacar su botella y se va a hacer, porque él también toma vino, por supuesto, porque además de lo bueno mucho, ¿quién dijo de lo bueno poco? Me encantaría conocer a esa persona. Y preguntarle, brother, ¿qué te pasó? Para, ¿tuviste ahí un momento de poca lucidez o cómo es la cosa? Pero que Dios le diga, ajá, y cuéntame qué te pareció vivir. Y lo único que le puedes decir es, Dios, gracias. Gracias por todo lo que pasé. Gracias hasta por los tatequietos, porque eso me ayudó a ser mejor persona. Gracias por las victorias. Gracias por los fracasos. Gracias por regalarnos un Ávila que es mágico, pana. Que de día, en la mañana es verde y en la tarde es azul. O sea, yo no sé si ustedes se han detenido a ver eso, pero qué regalote, ¿no? Gracias por poder estar rodeada de un poco de pelúo y que eso me haga feliz. Gracias por poder ayudar en este momento. Somos varias personas a las que le estamos echando una mano a dos personas muy lindas que Dios nos atravesó en la vida y que terminan siendo maestros de vida. Uno es un homeless y otro es una persona que está en una condición de salud muy afectada, pero que siempre hay alguien. Es increíble cómo una persona siempre me da dinero para que yo le compre su genovarvital y su carbamazepina. Entonces tú dices, es que el mundo se salva con gente así. El mundo se salva con gente que le cuente su mano izquierda a la derecha. Mira, hoy hice eso y me siento feliz. Ah, pues mira lo que hice yo. Y entonces tú puedes encontrar un diálogo. Ya las manos tienen que dialogar. Ya no puedes decir que la mano izquierda no se entere de lo que haga la derecha. Ya las manos tienen que dialogar y tienen que unir esfuerzos para poder hacer del mundo un mejor lugar. Pili, uno puede estar, no una hora, sino dos y tres y cuatro escuchándote y no cansarse porque eres, o sea, después de aquí yo creo que uno tiene que volver a escuchar y tomar nota de frases tan increíbles que nos dejas de regalo. Me quedo con darte las gracias a ti hoy por haber aceptado esta humilde invitación a conocer un poquito más de tu historia de quién es Pili de saber y entender por qué haces lo que haces hoy y de entender que esos valores que tú transmites y que nos transmites a nosotros todos los días pues vienen de casa. Te los enseñó tu mamá, te los enseñó tu papá te los enseñó tu historia familiar con lo bueno y con lo malo. Y creo que eso es un gran aprendizaje entender que lo bueno y lo malo viene junto. Y pues lo que tenemos que hacer es sacar lo mejor de cada cosa y simplemente entenderla. Y no sé si valga la pena, pero ponerse en el zapato del otro siempre creo que es muy importante, que fue prácticamente lo que te pasó y si quieres puedes cerrar con ese o mejor que quede para otro día contarlo el cuento del indigente en Boston. A mí me impresionó esa historia. Me pareció que fuiste capaz de ver algo que a lo mejor si no hubiese sido por tu historia de vida no lo hubieras visto. Fue una enseñanza en un momento increíble y creo que con eso puedes cerrar antes de que cierres con esa historia porque ya después de ahí voy a cerrar porque sé que la gente tiene cosas que hacer quisiera leerte algunos mensajes que te dejan aquí tus compañeros. Una muy importante, me están preguntando dónde se puede comprar el libro. Ok, a ver, por ahora el libro está en físico disponible aquí en Caracas. Con este tema de la pandemia se ha complicado un poco. Sin duda el Efecto Pancho va en digital, se los prometo. Ya son muchas las personas que me han preguntado por eso pero de que viene, viene. De que viene, viene. Y viene pronto otra sorpresa pero ya después en otra oportunidad hablaremos sobre eso. Me encanta, me encanta, Pili. Ana Aurrecochea dice pueden hacer la parte 2 de esta entrevista queremos más. Se le ve lo maridata a Pili a través de la pantalla. Gracias por su vulnerabilidad. De verdad que sí, muchísimas gracias. Mailena Algarra aparte que dijo dónde se puede comprar el libro dijo también muchas gracias por el tiempo de ambas. Qué bonito agradecer por el tiempo de las personas. Eso me toca el corazón, la verdad. Me parece que sí que es cierto y hoy en día donde tenemos tantos jugueticos y tantas cosas en que tener nuestro tiempo o no perderlo pero nuestro tiempo expuesto a algo pues que hayan tomado el tiempo ustedes de estar aquí hoy pues es algo increíble y yo agradezco a Pili el que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Con todo el gusto. Profe, ahí es lo más parecido a la congruencia. Me encantan, me encantan estos mensajes. Ligia Elena, qué linda, qué bella. Me encanta. Cuánta admiración, 100% Ligia. Carlos Andrés Pereira dice Pili, muchas gracias por la invitación y por compartir tu historia con todos nosotros. Luis Aulestia, mi querido Luis, te mandamos un beso. Una clase magistral de humildad, de amor, de congruencia. La clase fue impartida y compartida con maestría por las dos. Gracias Luis, las quiero grande. Dice Freddy Rojas Pili fue mi profesora en el diplomado Gerencia de Empresas y Servicios de Unimet hace 12 años. Siempre llevo presente sus enseñanzas. Dios te bendiga por tanto, Pili. Freddy Rojas desde República Dominicana. Tan bello. Dice Claudia Kern, ya echaremos el cuento de Claudia. Claudia, gracias por entrar. Eres lo máximo y ahora te estoy conociendo a Pili. Gracias por tu lindo mensaje sobre mi abuela en el San Juan de Dios. Qué belleza. Ya tendremos otra historia más que contar. Dice María Chirinos, espero que llegue pronto el libro, El Efecto Pancho, me encantó. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, infinidad de mensajes. ¿Qué te puedo decir? Dice Erin Natalia Dumont. Coincido, coincido. La vida es tan sabia que te enseña de tantas maneras que aún no hemos terminado de aprender lo suficiente. La empatía comienza con nosotros. Guau, guau, guau. Qué belleza. De verdad. Gracias a todos. Si tienen alguna pregunta. Sí, ahí Alicia, donde se consigue en Caracas, Alicia Parra. Alicia, ahí anoté mi teléfono. Me pueden escribir por el WhatsApp. Con todo el gusto del mundo nos ponemos de acuerdo. Ah, gracias Pili. Ya vi que dejaste aquí tu teléfono. Excelente. No en tus redes, ¿no? Siempre. También. Claro. En el Efecto Pancho y en Pili Modroño. Bueno, Modrono. Exacto. Lamentable, pero. Y cuenta esta historia, por favor, Pili. Que a mí me pareció que ha sido. No sé si. Obviamente no sé si vas a sacar un libro. Como el Efecto Pancho. Pero creo que sería merecedora también de otro libro. Porque tú con tus historias tienes. Para escribir libros cada año. Bueno. Justamente. Y por cierto, Claudia. Conocí a tu abuelita en el San Juan de Dios. Cuando yo era una pichurra. Que no me dejaban ser dama voluntaria. Porque no tenía 18 años. Pero bueno, yo me metía por la cocina. Y tu mamá, tu mamá era dama voluntaria. Y te llevaba. Mi mami. Mi mami. Mi mami era dama voluntaria. Y mi mami. Por más de 30 años fue dama voluntaria. Y mi conciencia social. A mí mi mami jamás me dijo. Está pendiente del otro. Mi mamá se ponía el uniforme. Y mi mamá me daba el ejemplo. Que es justamente cómo se enseña a la gente. Pues dándole ejemplo. Educar con el ejemplo. Exactamente. Inspirar al otro. Siendo tú ejemplo de lo que esperas que la otra persona haga. Y eso fue lo que hizo mami. Y en vacaciones siempre me llevaba. Y yo venía. Ella la dejaban solita a hacer sus gasitas. Y era la única dama voluntaria. En la que confiaban los médicos. Para hacer los paquetes de 10 gasas. Así que Claudia. Después de tantos años. Mi arma. De verdad. Recibe con todo el amor. Y respeto del mundo. Este mensaje. Porque tu abuelita. Hacía magia. En el San Juan de Dios. Y ella era parte fundamental. De todas las cosas bellísimas. Que pasaban a diario. En ese hospital. Claudia. Voy a permitirme hacer yo la publicidad también. Porque Claudia tiene una historia familiar increíble. De hecho. Quien se recuerda. No sé si alguien se recordará. De la famosa fuente de soda. Del hospital de clínicas Caracas. Esa fuente de soda. Cuando se. Perdón. Del centro médico. El centro médico de Caracas. Exacto. Ya me está corrigiendo Claudia. Me dice Claudia. La abuela. Fue la que trajo la idea. Porque ella fue. Escapó de Viena. De Austria. En el holocausto. Y ella llega a Venezuela. Y pues ella. Al marido le dice. Al señor Kern. Que también es. Muy conocido. Porque fue fundador de empresas Kern. En Venezuela. Que estuvo muy ligada a laboratorios. Y equipos médicos. No sé si recuerdas. Pero la historia es. Que la abuela. Siempre dijo. Bueno. Quiero traer a Venezuela. Algo similar. O que se me parezca. A lo que eran las fuentes de soda. En Viena. Y ella quería hacer algo. Muy sofisticado. Y justo se estaba inaugurando. El centro médico. Y había espacio. Para la fuente de soda. Y ellos decidieron. Abrir la fuente de soda. La fuente de soda. Luego se convirtió. En. Venta de hamburguesa. Perros calientes. Sándwiches. Algo más. Adaptado. A lo que la señora Kern quería hacer. Que era. Esa vajilla sofisticada. Copas. El té. ¿No? Un salón de té. Dice Claudia. Pero fue increíble. Y. Bueno. Esa es otra historia. Esa historia de Claudia. La tienen en mi canal. En Tamara Casap. La pueden escuchar. Y de verdad. Que es fascinante. Gracias Claudia. Gracias por conectarte. Sí. Luego pasó. Fue un salón de té. En un inicio. Y luego pasó a ser fuente de soda. De soda. Guau. Sí. Hay que honrar esas historias. ¿No? Hay que honrarlas. Definitivamente. Total. Sí. Bueno. Esta historia. Con. Ajá. Sí. 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 Te escucho. Esta. Esta historia que. Que Tamara les está comentando. Eh. Yo siempre le he pedido a Diosito. Que. Que me permita. Que me permita conocer a personas diferentes a mí. Wow. Porque seguro que voy a aprender algo. Y. Estaba en Boston. Este. Y. Detrás de la estación de metro. Eh. De. De la estación de Harvard. Hay un Starbucks de dos pisos. ¿No? Y a mí. Starbucks. Pues me gusta mucho. Porque además es un sitio donde siento que me puedo. Puedo. Puedo ser pili a mis anchas. ¿Sabes? Me puedo sacar los zapatos. Este. Puedo estar ocho horas ahí tranquila. Tomando café. Leyendo un libro. Eh. Y resulta que ese día estaba así. ¿No? De gente. Y había una silla botada por allá. Y había un espacio. Aquí. De hecho si ustedes buscan. Es Starbucks. Se ven los ventanales enormes. Había un espacio. Frente a uno de los ventanales. Yo como buena leo. Pues no hay para mí como la luz natural. Entonces yo decidí que me quería sentar. Frente a la luz natural. Pero. Iba a estar tan pegada. A un señor que estaba ahí. Que tenía juri. Porque sí. Por. Oye. Por educación básica. Pedirle permiso. Para sentarme al lado de él. Mover la silla. Y ponerla ahí. Entonces yo me la acerco. Claro. Yo estaba de espalda. El señor estaba de espalda al Starbucks. De frente al ventanal. Y cuando yo hago así. Y veo al señor. Me quedé. ¿Sabes? Cuando te sientes que te ponen en. En. En pausa. Bueno. Así me quedé yo. En pausa. Porque me doy cuenta que el señor. Creo que perdimos a Pili. Entonces empieza el yo con yo. A ver Pili. Bueno. Pero lo que sea. Díselo ya. Porque lo estás poniendo nervioso. ¿Sí me escuchas? Sí. Ahora sí. Te perdimos justo. Cuando dijiste que. Te volteaste a ver al señor. Y te diste cuenta que era. Un indigente. Un indigente. Entonces. Bueno. Justamente. Pues nada. Yo me quedé en pausa. Y. Y. ¿Sabes? Empezó el yo con yo. ¿No? ¿Qué le digo? Y dice. Coño. Lo que sea. Pero dile alguna vaina. Porque lo estás poniendo nervioso. Hola. Fue lo único que se me ocurrió decirle. ¿Cómo estás? Mire señor. No le importa si me siento aquí al lado suyo. No. No. Bienvenida. Siéntate. ¿Quieres ver una peli conmigo? El señor. Yo me había dado cuenta. Tenía una laptop en las piernas. Entonces. Yo no paraba de asombrarme ante tantas cosas tan disparatadas. ¿No? Porque me parecía disparatado todo eso. Él con su laptop y su cosa. Ay señor. Tan bello. Muchas gracias. No se preocupe. Veo usted su peli. Yo traje aquí mi librito. Bueno. Para hacerle el cuento corto. Ni él vio su peli. Ni yo leí mi librito. Nos pusimos a hablar. Mire. Estuvimos hablando. Yo sí me acuerdo. Que. Yo entré en ese Starbucks a las 3 de la tarde. Y cuando salí era de noche. Bueno. Los que me conocen saben que me gusta hablar bastante. ¿No? Pero me encontré a otro mudrito más. Y nos pusimos a hablar. 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 Y él me cuenta. Que él estuvo en la guerra. Que él. En la guerra de Afganistán. Entonces. Primer cortocircuito en mi cabeza. Porque yo decía. Como este pana que estuvo batallando en una guerra que no era de él. Y ahora duerme en Boston. Ese viaje lo hice en febrero. Y. Y duerme. A posiblemente menos 25 grados. Porque en febrero hace mucho frío en Boston. Estuve en una guerra. Y hoy no tiene donde dormir. Cosa más loca pana. Entonces. Este. Nada. Él me cuenta. Que es divorciado. Que tiene dos hijos. Me muestra la foto de sus hijos. Muy guapos. Muy lindos. Y entonces me dice. Que él es yonki. Pero me lo soltó así. Tranquilazo. Yo soy yonki. ¿Tú sabes lo que es yonki? ¿No? Digo. Sí. ¿Y no te importa? No. Bueno. Me importa tu salud. Tu salud se me importa. Pero que me lo hayas dicho. Más bien te lo agradezco. Y él me dice. Que. Para él es increíble. Vivir entre dos universidades. A ver. En la universidad de Harvard. Entre la universidad de Harvard. Y el MIT. Hay dos estaciones de metro. ¿No? No hay más nada. O sea. Queda una muy cerca de la otra. Y. Él me dice. Que le parece mentira. Que él viva. Entre dos de las más importantes universidades. De esta parte del planeta. Y que en ninguna de esas dos universidades. Haya existido una persona. Que se le haya acercado a ayudarlo. Porque él quiere ser mejor persona. Pero él no sabe. Cómo. Ser mejor persona. Wow. Miren. Yo ahí. Menos más que la silla. Tenía que respaldar. Porque. Ahí fue donde yo me di cuenta. Que la silla tenía que respaldar. Eché para atrás. Y no me caigo de culo. Yo dije. Dios. Miren. Para mí. La. La. La academia. Es. Es súper importante. Es rica. Para mí es vida. Para mí es oxígeno. En mi calidad de estudiante. O en mi calidad de profesora. Para mí la universidad es vida. Y este pana. Bofeteó así. La universidad. Porque me hizo sentir. Que la universidad. Es pure bullshit. Si tú no te volteas. A ver a personas como él. Wow. Creo que sin duda. Fue un gran maestro. Yo tardé mucho tiempo. En entender bien esta historia. Y darme cuenta. Que como profesora. Tengo una responsabilidad muy grande. Como alumna. Sin duda. Pero como profesora. Tengo una responsabilidad muy grande. Y además como profesora venezolana. En Venezuela. Vuela en este momento. La tendría en cualquier parte del mundo. De hecho. Yo cuando doy clases afuera. Siempre pido tres cosas. Agua. Café. Y 15 minutos más. Porque les voy a hablar de mi país. Y les hablo. Bueno. Desde Up. Desde la película Up. Que fue inspirada. Catarata es el paraíso. Fue inspirada. En el Salto Ángel. Y les hablo de. Evidentemente. Jacinto Convite. Y les digo. Ey. Y Carolina Herrera. Es venezolana. Brother. Así que. Mosca pues. Y les hablo. Y nuestro querido Luis Aulestia. Que lo tenemos aquí. Exactamente. Y nuestro querido. Ese récord Guinness. Premio Guinness. Que lo tenemos aquí. Y le hablo de gente maravillosa. Y de cosas espectaculares. Que tenemos aquí en Venezuela. Para mí eso es condición sine qua non. Pero ser profesora venezolana. En Venezuela. En este momento. Es un reto muy grande. Porque utilizo. Sí. Porque utilizo. Realmente utilizo. Mis materias. Y aquí. Esto puede ser usado. En mi contra. En algún momento. Pero asumo la responsabilidad. Porque tengo. Actuales alumnos. Aquí. Yo utilizo. La formación. Como excusa. Para hablar de valores. Porque desde ahí. Es que. Construimos un país. Desde ahí. Es que construimos. El mundo. De. Ocuparnos. De ser más damas. Y más caballeros. De dejar de. De creer. En un pájaro. Preñado. Y. 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 Como bien dice. Luis Modroño. Que el que quiere peces. Se tiene que mojar el culo. Aprender a andar. Como me enseñó. Mi papá. Luis Modroño. Andar por la vida. Con el culo a remojo. Por eso. Por eso. Es que mi culito. No es muy grande. Porque siempre está a remojo. ¿No? Parece un garbanzo. Un garbancito. Más bien. Pero estoy feliz. Porque me ha enseñado. Que. Usted quiere comer salmón. Bueno. Mojese el culo. Trabaje. Con compromiso. Con honestidad. Con valores. Y usted se va a comer. El pez que usted quiera. Y qué rico. Es cuando un alumno. Te llama. Y te dice. Pili. Es que tengo. Ofertas de tres organizaciones diferentes. A María. Trabajar en las tres. Y tú dices. Yes. Coño. Este pana. Se hizo visible. Frente a tres organizaciones diferentes. Maravillosas. Y qué bien. Que se lo están peleando. ¿Sabes? Entonces. En este caso. Y con esto cierro. Queda pendiente el cuento de. De Quirón herido. Que es maravilloso además. Que independientemente. De cuántas estrellas tenga tu bandera de Venezuela. Es nuestra bandera. Y. Y es parte de lo que además. Mis padres españoles. Me enseñaron a honrar. Y son mis padres. Los que me enseñaron a cantar el himno nacional de Venezuela. Y. 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 Que evidentemente. Siendo ellos españoles. Pues para mí. Tuvo como que una. 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 Una magia doble. ¿No? Y. Y papi. Es de los que dice. Yo soy venezolano. Y digo. Sí papito. De pura cepa. Mi arma. Ole. Así que. Gracias Tamara. Por este espacio maravilloso. Nos están volviendo a pedir segunda parte. Así que. Tendremos que volver a hacer otro encuentro que inspira contigo. Pili. De verdad. Fue maravilloso. Conversar contigo. Te quiero muchísimo. Los quiero a todos por haberse conectado. Y haber estado esta hora y media. Con nosotros. Pili. Mucho que aprender. Y por favor. Compren esta biblia. Pili. Digital. Pronto. Porque ya sé que hiciste la segunda edición. Y ya vamos por la tercera. Es así. Es así. Es así. Tan bella. Gracias cariño. Vendremos. Vendremos Dios mediante con la. Con la segunda parte. Y muchas historias más que. Que contar chicos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Va a quedar grabado. Después. Un abrazo. Bye bye. Gracias. Guapa. Te quiero. Bye bye. Gracias.